¡Ay, chiquitita! Y así suena su cumplea vertigo, rey y curio El Comando 20 ¡Eso! A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con my love ¡Y sé! ¡Se llama! ¡Eso es la voz! Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Dos mando Dios por amor! ¡Unidos como cadenas! Que son por eslabón Que son por eslabón ¡Se la sabe! ¡Cántesle al oído! ¿Cómo dice? Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Y estamos bien enamorados Chiquitita Que ni la muerte nos separa ¡Jeje! ¡Sabor! Allá en la frontera Con Venezuela Y una enviesita De chiquita y bonita Y está solita Y nadie la consuela Allá en la frontera Con Venezuela Y una enviesita De chiquita y bonita Y está solita Y nadie la consuela Dice Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz ¡Ela! Y así se baila El agonadito guerrero Puro sabor Con mucho cariño y respeto Su corta partida De chuncos ojos Son los ceros Que alumban mi alma Cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy amando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara Que ejitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo, que cara Que ejitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor ¡Eh! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste Una vez Ha quedado en mi ser Muy adentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Como tú me enseñaste a querer Que no hay miedo Que tristeza me da del saber Si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Ya no eres como antes ¿Dónde está en esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con calabas bonitos de amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa De ver tu mirada Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme tirar de serpita en la luz de tus ojos El que quiera ser mi amigo Las cosas deben tener Una silla o un caballo Y dos piernas pa' correr Bienvenido pábido nábido ¿Dónde está tu esposa nábida? Componiéndose el destino Arrecándose el rey nábido Las sillas del pábido nábido Y el gorrón de churumbe ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quítense el toque, se lo traga! ¡Como sale ese cordero! El que quiera ser mi morado No tengan que gastar Échenle un balde de agua Como perro a remontar Bienvenido pábido nábido ¿Dónde está tu esposa nábida? Componiéndose el destino Arrecándose el rey nábido Las sillas del pábido nábido Y el gorrón de churumbe Ay, 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 ya voy más abajo Y luego Eso Empareja en el piso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya me voy para chacadas A ver las chacaleñas A ver si más que las puedo Con las casas a las gregas bienvenido Papito Navido, ¿dónde está tu pasada Navidad? Componiéndose el vestido, abriocándose el peinávido La cica del palido Navido y el corrón de Chucumpe ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Y sáquenle la vuelta a tu compadre que está bailando con usted! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Ay, no se me caigan! ¡Y que venga el primero de la tarde! ¡Uuuh! Podemos dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero ¡Ay, no se me caigan! ¡Y que venga el primero de la tarde! ¡Y que venga el primero de la tarde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y que sí, que bonito, se corrió un viento ¡Como dicen! Y arriba el aguacatito, ¡qué raro, señor! La boda la celebraban en la sala del coyote La boda la celebraban en la sala del coyote Estaban muy guajolotes, cantando viejes y exotes Estaban muy borrachotes Cuando llegó el coyote, cuando llegó el coyote La boda la celebraban allá por la ruborosa La boda la celebraban allá por la ruborosa Eso es todo Y así se goza y se baila Lo bonito, lo bonito Y arriba el aguacatito, ¡qué raro, señor! ¡Como de que no! Ya estaban en el estrado Como una rata famosa La boda la celebraban allá por la ruborosa La boda la celebraban allá por la ruborosa Y donde están todas las familias Y donde están todas las familias, ¡qué raro, señor! ¡Qué raro, señor! Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña, la que lo acompaña Y donde están todas las familias, ¡qué raro, señor! ¡Qué raro, señor! Y donde están todas las familias, ¡qué raro, señor! Y esa cabelora buena como no me hacía brilloso Y esa cabelora buena como no me hacía brilloso Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la botella con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita La mejor que la Chona para dar yo disfrutar Y la Chona se mueve, la mejor que le toque Ella va a ir a la de todo Y la pinta es un golpe Y arriba, y arriba Dejas el gol ¿Dónde están las solteras? Arriba la mano de las solteras Eso es todo Otra de los solteros que levanten la mano de los solteros Hoy todos somos solteros Hoy todos somos solteros Arriba la mano de las solteras Sí, tú, ah, tú, ah Sí, tú, ah Compara la historia de una famosa persona Todos los solteros que levanten la mano de las solteras Todos los solteros que levanten la mano de las solteras Todos los solteros que levanten la mano de las solteras Su marido dice ya no sé qué se pone ya Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y el son en la forma de las solteras Y el son en la forma de las solteras Y el son en la forma de las solteras Y el son en el se mueve Al igual que le toque En la barra de todo Y la gira es un traje Y esa rueda girando, girando la rueda Y esa corriota Y esa aplauso es para los festejados Y esa rueda girando, girando la rueda Y esa rueda girando, girando la rueda Y siga bailando, siga gozando, siga bailando, siga gozando ¿Dónde se me dice que suena así? ¿Ya se cansaron? A ver, a ver si se pueden ser cansados Y vamos a ver qué tal Nosotras y nosotros matamos al gusano A ver qué tal matamos toditos al gusano Bueno, pues primero va allá a Matías Va a matar el gusano A ver, aplauso para el señor Matías Y saluditos a la rueda Y él lo mata así Y como se mata gusano Y como se mata gusano Y como se mata gusano Para dentro, para dentro Ándeme, matenlo Eso me lo mata Cuando, 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 cuando Yo no puedo, porque si no lo puedo Cambiar al señor Aplauso para Matías Que hizo lo que puedo A ver qué dice yo Ya que maten Monster Rock Se mueven todos Este es el baile de tu canazo Monster Rock Se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Ya que maten Por este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentados Por este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentados En tu canazo En tu canazo A todo el mundo Este baile ha contactado Y ahora todos Dicen así Bailemos con tu canazo Bailemos con el tucato, 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 canazo Con este ritmo se mueve el corazón Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve el corazón Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos ¡Ya se cansaron! Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a cantar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así 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 Muévanse todos Un aplauso a las escenas Con los que participaron Y ser Muévanse todos ¡Ya se cansaron! Muévanse todos